Después de tantas cosas Después de la tormenta Tiene la calma Tiene la paz Si a Cristo te rodeas Tú se lo pides Él te dará No importa que lesiones Del enemigo Te hagan sufrir Más allá el nombre de mi Cristo Sagrado nombre Tendrá que oír Toma mis manos, Señor Toma mis manos, Señor Toma mis manos, Señor Para seguir Toma mi vida, Señor Toma mi vida, Señor Toma mi vida, Señor Para seguir Señor, Señor Te pregunté muchas veces ¿Cuándo vas a hacer ese milagro? Pero tú me dijiste Solo créelo Confía Confía Y espera Después de la tormenta Tiene la calma Tiene la paz Si a Cristo te rodeas Tú se lo pides Él te dará No importa que lesiones Que el enemigo te haga sufrir Más allá el nombre de mi Cristo Sagrado nombre Sagrado nombre Tendrá que oír Toma mis manos, Señor Toma mis manos, Señor Toma mis manos, Señor Toma mis manos, Señor Para seguir Toma mi vida, Señor Toma mi vida, Señor Toma mi vida, Señor Para seguir Felices los que temen al Señor Y siguen sus caminos Ahora canta, canta, canta Ahora canta Delante del Señor Ahora danza, danza mi hermano Ahora danza, delante del Señor No temas, porque yo estoy contigo No desmayes, porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo, siempre te ayudaré Siempre te sostendré, con la diestra de mí Aleluya